Las 8 inspiradoras historias que hoy presentamos en esta edición especial de Navidad son un ejemplo de perseverancia, carácter y temple para superar las adversidades que han enfrentado estos personajes para disfrutar al máximo su vida y trabajo. Cada una de estas historias tienen su respectiva carga de motivación, el empeño de Alan Pingarrón, quien nunca dejó que su ceguera truncara su sueño de convertirse en cantante profesional de ópera, el coraje de una mujer policía, Margarita Martínez, que salvó a 78 niños de una escuela incendiada, la fe de Samuel de la Cruz, la transgresión del colectivo Tepito Arteacá y su teatro callejero, más la firmeza de una mujer que ha emprendido una batalla legal para ser reconocido como hombre ante las leyes mexicanas. La lista de historias la completa el singular árbitro de la ciudad deportiva, Héctor Pérez, y el regreso del hijo del Aguisote, en voz de uno de los nietos de los hermanos Flores Magón.